Little Nightmares es un videojuego del tipo survival horror desarrollado por Tarsier Studios y publicado por Bandai Namco. La protagonista del juego es una niña llamada Six, la cual se encuentra atrapada en The Mall, una especie de complejo submarino que atiende a una élite extremadamente rica y poderosa. Nuestro objetivo es encontrar la salida y escapar resolviendo todo tipo de puzzles, pero mientras Six asciende, pronto es acechada por criaturas deformes que capturan niños. Es un juego corto pero entretenido, con mecánicas sencillas, así como sus puzzles e historias. Ideal para todo aquel que busca intensidad en pocas horas. Tiene una precuela llamada Very Little Nightmares, únicamente para dispositivos móviles. Esta precuela tiene lugar en una mansión llamada The Nest. Al ser un juego separado con su propia historia, hay nuevos personajes y amenazas que enfrentar. Este juego ya cuenta con una segunda parte, Little Nightmares 2, el cual tiene dos personajes jugables, es mucho más largo que el primero y profundiza más en la historia. Déjanos en los comentarios si ya jugaste Little Nightmares y si te gustaría que dedicáramos un video a detalles escondidos de este juego o algún otro.